¿Qué es el diagnóstico por imagen? Casos de pacientes jóvenes y sobre todo inocentes que no saben realmente, o sea que están sanos, pero aquí tú le tienes que decir que desgraciadamente aunque no le dura nada, aunque no tenga a priori ningún problema, pues desgraciadamente hay un problema. El servicio de radioagnóstico necesita un personal muy formado. Los técnicos que nosotros tenemos actualmente se formaron con nosotros y están muy bien formados porque además cuando hacían sus prácticas las hacían en un centro donde teníamos absolutamente de todo.